Muy buenas tardes, ahora nos encontramos con el maestro artesano pirotécnico Edgar Oviedo Vázquez, originario de Santa María de Tultepec, Estado de México. Muy buenas tardes maestro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Venimos realmente a algo muy bueno para todos los maestros artesanos pirotécnicos de Tultepec y de todos los lugares del mundo. Pues sería la cuestión de la detonación, de los piromusicales, del show que hacemos más que nada los maestros artesanos pirotécnicos. Con todo el respeto, hacen un gran espectáculo en las fiestas, en donde quiera, ¿verdad maestro? Así es, eso, no nomás en fiestas, en todos los lugares, 15 años, bodas, y pues no vamos a terminar nunca de lo que es referente a lo de las detonaciones en cuestión de la pirotécnica, la gran maravilla de la pirotécnica, no nomás en Tultepec, en todo el mundo, ¿verdad maestro? Sí, en todo el mundo ahí. Ah, eso. Bueno, bueno, pues bueno, el único detallito que ya no estamos, este, ya está sumando mucha gente a este detalle de que hoy estamos con el maestro artesano pirotécnico, Ergar Oviedo Vázquez, originario de Tultepec. A ver, ¿cómo comenzó referente a lo de la pirotecnia maestro? Díganos. No, pues yo empecé por mi papá, él fue el que va antes de mí, y él fue el que me enseñó a trabajar, él tiene talleres, tiene varias cosas, y él fue el que me dejó este legado, bueno, me lo va a dejar, y pues vamos a darle para adelante. Ahorita lo que les traigo, les voy a presentar es, cómo diseñar un piromusical desde finale, desde el programa finale, les va a hacer algunas cosillas muy cortas, no queremos aburrirlos mucho, porque así también les, como que les voy a enseñar como que lo básico, nada más, o más o menos para que se den una idea, para que así cuando vean ustedes un piromusical, digan, ah, pues entonces este, se hace con, a través de la computadora, a través de los software, y más o menos cómo se ve en un video virtual, que tú lo puedes mostrar, o sea, para que tú veas antes, qué es lo que vas a quemar, y qué es lo que te vas a llevar de producto, cuánto equipo te vas a llevar, cuántos cañones vas a ocupar, cuántos morteros vas a ocupar, y la herramienta más que nada que vas a ocupar, este software que traemos de finale, pues para mí nada más es una herramienta, y yo este, pues ya tengo, con finale tengo cuatro años trabajando con él, y ahorita salió el nuevo que es 3D, puedes poner diseños 3D y todo eso, pero son diseños más complicados, es que esos diseños te complican a dos, tres días, o hasta una semana, pero ahorita vamos a hacer algo sencillo, algunas secuencias, y vamos a detonar, bueno no vamos a detonar, vamos a hacer una presentación con PiroShow, para más o menos, vean cómo es el proceso, cuando ya tienes tus cosas tendidas, toda tu pirotecnia, en el lugar que quieres, y aquí está el cerebro, cómo vamos a hacerle dos, tres movimientos al control, que es muy fácil, y ya nada más, darles el botonazo, para que, solito se activa, con un solo botón, se activa todo, todo tiene su ritmo, todo tiene su, su secuencia, ya nada de estar este, con cerillo, y con, con el encendedor, y el cigarro, así que eso ya, pasó de, de moda, ahorita estamos conmigo, más es una actualización de todo, un proceso de, de un espectáculo, con música, y, pues, pirotecnia, ¿no? Sí, con pirotecnia, ya vamos, este, actualizándonos, y bueno, pues esto ya tiene rato, es que se hace electrónicamente, pero, cada vez hay más, hay más, más cosas que, que lo, que mejorar, entonces, claro, aquí, en la computadora, sí, vamos a mandar saludos, ¿qué le parece maestro? Porque, de una vez están ahí, conectándose ya toda la gente, que está conectando, vamos a mandar un saludo, también para la gente, que está conectando, ay Dios mío, ahora sí, por aquí andamos, este, mi Dios, eh, este, Astro Cortés, está viendo este programa, también esta transmisión, Joaquín García, desde Melchor Ocampo, Arturo Rocha, ahí por los, por los alcanfores, también está viendo esta transmisión, toda la gente que está conectando, buenas tardes, buenas, buenas tardes, buenos días, o buenas noches, Calesto Solano Reyes, ahí de, del barrio del Carmen, también está conectando, Luis Armando Martínez Paredes, está viendo esta transmisión, gracias por compartir esta, Uva Villalobos, Peralta, también está viendo, de un, un saludo para el maestro cartonero, gracias, Tomás Cruz Hernández, también, ¿cuál es este? nos está contando varios, Patilú, Celis, también, Noemí Solano Reyes, desde Tellahualco, están conectándose, Julia Peralta, también está viendo esta transmisión, Jesús Zúñiga, Jorge Cortés, está viendo esta transmisión, Antonio Juventino Cortés, García, de ahí del barrio de San Antonio, en el cuadro, Eder Ver, también por ahí, te está conectándose, gracias, todos están conectándose, y bueno, bueno, lo más interesante, de un maestro, que nos viene a compartir, el software, que es algo muy, muy bueno, ¿no? para, Javi Ventura, también por ahí, está conectándose, que más, por ahí, Luis Armando Martínez Paredes, maestro, también está por aquí, este, Javier Solano, excelente, amigo, fue de pasarnos, en lo tradicional, a lo activo, es decir, cambiamos de contacto físico, para detonar los artificios, a un modo más seguro, más controlado, por computadora, órale, pues, ya también está me calificando, este, Katy, Cris, saludos a todos los maestros, a los periódicos, y siempre felicitando, su trabajo, de cada uno de ustedes, muchas felicitaciones, familia, Katy Martínez, ahora le están conectando más, eh, así es, bueno, le tenemos, ahora sí, nos vamos al software, que nos presenta, en una computadora, en una laptop, y vamos a, pues, adelante, maestro, aquí tenemos, el software, lo que es este, aquí va a ser, como que el espectáculo, aquí se va a ver, como que se ve el cielo, y se ve lo plano, donde van a ir, este, entonces, de pirotecnia, pirotecnia, claro, aquí tenemos, la, la barra de música, le ponemos, le damos clic aquí, al principio, y vamos a escucharla, con el espacio, se reproduce, es una diana, la de, el jarabe tapeteo, me parece, al final, y es el, el ritmo, que tú le vas a poner, es muy fácil, pero tú, los diseñadores, hay muchos diseñadores, buenos, que, que son, le ponen siempre, de su magia, aquí podemos hacer, unas secuencias rápidas, pero te puedes echar a la imaginación, todo lo que tú, lo que tú quieras, entonces, Eder Sánchez, también está conectándose, buenas tardes, Isidoro Correjo, también, Urbán Marcela, también está conectando, Hortensia, Sanabria, Fede, saludos desde, barrio de San Juan, saluditos a usted, Hortensia, Sanabria, muy buenas tardes, a todos los que están conectándose, si, continuamos, nuestro, si, y aquí, por decir, aquí, se ve, muy pequeña la posición, si, échalo, a ver si lleguemos, aquí es la posición, ese es de donde van a salir los disparos, perfecto, la posición, ese va a ser de donde sale el disparo, tenemos nueve posiciones, pero vamos a quitar algunas, porque, no queremos tantas, si, solo vamos a ocupar, ahorita vamos a ocupar tres, nada más, para que no, esta, tenemos la, la uno, dos, dos y tres, perfecto, claro, entonces ustedes han visto, que, hay una torre, no, este, el 360 se les dice que, o la torre a las orillas, suelta disparos, si, solamente en el software, solamente elevan la posición, y aquí ya va a salir este, el disparo, el disparo, entonces, lo vamos a ocupar abajo, entonces aquí tenemos, la, pantalla de, de trabajo, y, aquí arriba, este es donde los efectos, que uno tiene, ah, los efectos, claro, los efectos, está una mina roja, mina, de lluvia blanca, mina verde, mina azul, tenemos, mina amarilla, vamos a ir por allá, cerquita, ahí con el, software, ahí, ahí están las, este, las combinaciones, combinaciones, cracker, cometa de diamantina, aquí hay bombas, aquí vamos a empezar con las bombas, rojas, verdes, de, aquí dice las pulgadas, aquí te dice, si, todo completo, todo completo, aquí, tienes para, es un software bueno, no, si, claro, excelente, no, este software, este, pues muchos, muchos lo tienen, este, de hecho hay, este, varios, este, compañeros, compañeros, de los piromusicales, de, de la internacional, ocupan este software, es el más, es el mejor, de todo el, se puede decir que, de todo el mundo, claro, hay varios, varios más, ahí está, FW SIM, Visual Direction, y hay otro, que no me acuerdo el nombre, pero son estos tres, los más, los más comunes, pero este es el más famoso, más famoso, y el más fácil, también se podría decir, entonces mira aquí, claro, ahí está, mira no, aquí, aquí hay una barrita de espacio, uno de, de marcador, que se alcanza a ver, si, la podemos recorrer al principio, y aquí lo ponemos, en el tiempo que lo queremos, aquí abajo dice, ahí dice, los minutos de segundos, ¿no? Segundos, milésimas de segundo, entonces aquí, agarramos y seleccionamos la posición, y nos vamos arriba, a donde queremos el efecto, que queremos, le damos en la imagen, en el iconito, y ahí está, ahí se puso, aquí ya lo tenemos, y ahí apareció el efecto, ahí se pone, sale, entonces nosotros lo corremos, y ahí sale, ahí se ve el efecto, que vamos a ver, sí, claro, aquí, aquí, nos vamos a ir aquí, más o menos, para, ir haciéndolo esto, y otra vez, el siguiente efecto, el siguiente efecto, así como tú, así como vas escuchando las tonalidades, tú te vas imaginando, aquí hasta abajo, están poniendo las tonalidades, la frecuencia del, del audio, ¿no? sí, cuando entre más suba, puedes aventar algo más, este, más, este, sí, ahí se escucha algo, avientas cohetes, ¿no? avientas, este, cruzadas, cruzadas, o hacia arriba, como se, como se presta la música, sí, claro, entonces aquí lo escuchamos otra vez, sí, y ahí tenemos algo ya, armado, ah, sí, y ahí vamos armándolo, y aquí le ponemos, dos de estas, ¿sale? aquí lo podemos, lo podemos angular, aquí solamente con el mouse, con el puntero, lo puedes arrasar, hacia los grados, que tú quieras, ahí está, es increíble, ¿no? lo puedes poner a 35, a 45, a tu gusto, como esté tu herramienta, aquí vamos a poner a 45, aquí podemos, podemos seleccionar, seleccionas esos dos, y control, control, ya sabes que es copiar, como todo, copiar, sí, y aquí nos vamos a, aquí, por decirle, yo los quiero pegar aquí, y van a salir, esos dos disparos, otros dos disparos, aquí otro en medio, entonces, ahí vamos armándolo, vamos a escuchar otra vez, y ahí más o menos, lo vamos haciendo, no muy rápido, pero, o no muy bueno, estamos muy rápido, con esto, y así tú lo vas haciendo, entonces, este, tú aquí puedes hacer los ángulos, ya ve que hay unos que se cruzan, como alas, se ven así como por el medio, este, varias cosillas, entonces, aquí, les explico también, por decirlo, del 360, del 360, del 360, bueno, miren, le vamos a, este, también, mandar saludos, también al maestro, Albertico Abad, de ahí, desde Coyotepec, está conectándose, Betz, con Betty Cortés, también, Uriel Corona, también está conectando, Urban Marcela, las felicidades, nos hacen vivir, grandes momentos, con su extraordinario trabajo, no, al contrario maestros, son los maestros, son los periodontínicos, de Tultepec, que con un gran soporte técnico, en cuestión de, de tecnología, no, se les puede decir, y este, están a la vanguardia, de su trabajo, pero no saben, en realidad, que, que es un trabajo, duro, de horas, o de días, ¿no es maestro? Días, no, son días, días, son los, por decir, los piromiscales, del internacional, pues se viene planeando, yo que tres meses, este, haciendo el diseño, y haciendo la pólvora, la pirotecnia, y la instalación, solamente se lleva, este, como un día, o, un al de como, una semana, yo creo, conectando, y ahora sí, que la instalación, sería ese mismo día, es muy pequeño el show, pero sí se lleva, algo de, de tiempo, y sí es algo espectacular, la verdad, cada vez que vienen, este, de otros estados, o de, de otros países, pues sí, son, son trabajos, la verdad, muy buenos, que son, que son de gente, muy experimentada, y que, gente que tiene, mucho más equipo, mucho más, mucho más pirotecnia, mejor, ¿no? Para eso, esa es la feria, de la pirotecnia, para que, para que, se conozca mucho más, mucho más esto, de, la innovación, de todo lo que, ajá, vienen todos, hay mucha gente, que viene de fuera, a ver los piromusicales, de los lute, porque vienen, los que son, este, la crema innata, ¿no? sí, ¿no? Y sí, este, o sea, es muy buena la, la fiesta, y, o sea, ahí se ve, allá les comentaba, del, del 360, que empieza a salir disparado, y da vueltas, sí, claro, ahorita lo vamos a explicar, rápido, y, seguramente, le digo, se eleva la posición, aquí, en el software, y aquí, lo vamos a repartir, perfecto, vamos para allá, vamos a repartir, bueno maestro, está con el software, vamos a ver, vamos a checar, el software, son 360 grados, ahí lo tiene apenas, vamos a hacer una cuenta, porque, una cuenta, vamos a hacer, este, la cuenta, de que son, 12 disparos, sí, son 360 grados, entre 12, son a 30 grados, cada 30 grados, va a ir separado, ah, la separación, la separación, ah, perfecto maestro, todo total, aquí, 30 le ponemos, le ponemos, y aquí, ya se hizo, el círculo, el círculo completo, el círculo completo, ya son los 30 grados, entonces, le ponemos, secuenciar, vamos a secuenciar, lo que vaya, hacia las, a las manecillas, a las manecillas del reloj, le ponemos, no sé, aquí tienes que poner, este, la duración, o cada intervalo, cada cuanto quieres, que salga un disparo, aquí le ponemos, a punto, 20 milésimas, del último al primero, y aquí, le damos, ahí está, así, cierto, entonces, así ya, se ve, ese primer disparo, vamos a voltear, tanto, acá arriba, para que empiece de arriba, damos vuelta, y así, vamos con esto, y así se van, se van haciendo los, los diseñitos, excelentes diseños, maestro, todo lo que te imagines, y todo eso, entonces, aquí, la verdad, si está muy extenso, el programa, y podemos alargarnos mucho, la verdad, es que, nos podemos alargar mucho, pero, nos vamos a, nos vamos a aburrir, este, con otras explicaciones, si, porque si, la verdad, te sabes, de aquí, le damos, puedes cargar, un escenario en 3D, o sea, acomodar las cosas, arriba de un edificio, ya sea, un estadio, si, acomodar todo eso, lleva muchas horas, lleva muchas horas, muchas horas, y también, el largo trabajo, de los nuestros, profesores técnicos, si, para la detonación, bueno, en este caso, para el, el, ya aquí, ahora si, el instrumento, que corresponde al software, con el equipo completo, no, de disparo, se le podía decir, si, eso estaba, por así, ya, este, hicimos eso, ya este, de aquí, por así, ya acabaste tu show, todas las cosas, y te vas, este, aquí, ya, archivo, y lo vas a, este, a guardar, a guardar, lo guardas, lo guardas, ya está, ya, después le ponemos, prueba, no, prueba, ya lo guardas, prueba uno, perfecto, lo guardas, ya por decir, vamos a, vamos a checar, cuánto equipo vamos a ocupar, para esta, para este, para este, pero musical, nos vamos a direccionamiento, tiene también, sus herramientas, para, porque, ya aquí, ya por si acabaste todo tu show, y vamos a ir a direccionar, cada cosa, tiene que llevar un módulo, cada cosa, tiene que llevar uno, aquí, se presenta el módulo, aquí es donde llegue todo, y aquí, tiene los, canal uno, canal dos, canal tres, cada uno tiene que, nos vamos a, direccionamiento, le ponemos direccionar show, y aquí, y aparece, todo, aquí aparece, que equipo vas a ocupar, aquí, donde dice, parámetros del sistema de disparo, si, le vas a dar ahí, por decir, dice Cobra, hay un equipo que se llama Cobra, y le das click ahí, y ahí te aparecen, todos los que hay, está, Explo, este, Firelink, Firemaster, Fireone, Firetech, Galaxy, o sea, aquí vienen, completos, todos los, equipos de disparo, no? Pirodigit, digital, o sea, aquí ya vienen todos, o sea, si tú, tienes este, o sea, este, este programa, tú, lo puedes comprar, y puedes ser diseñador, si te mandan a hacer un diseño, y aquí ya están todos los, todos los, los equipos para, para tu cliente, que, que el que tenga él, nosotros tenemos Piro Show, ahorita vamos a ocupar Piro Show, ajá, y le damos aquí, aquí le vamos a poner este, cuántos cerillos, aquí dice, máximo de cerillos, por pin, por pin, este aquí es un pin, el número uno, sale, entonces, nosotros aquí le dejamos uno, ajá, solamente va a tener un cerillo, ah, perfecto, si le dejamos uno, donde van a salir tres disparos, nos va a marcar tres pines, o sea, aquí le vamos a poner que en un solo pin, pueda activar cinco cerillos, órale, cinco cerillos, perfecto maestro, no, se pueden, hasta, hay equipos que pueden prender hasta 20, yo creo, 20, y aquí le damos enter, claro, y ahí lo que dice, es el show completo, solito, él hace, cada posición lleva su, su módulo, y aquí por decir, vamos a ocupar este, cuatro módulos, y pines usados son 18, pines usados son 102 pines que vamos a ocupar, el número de cerillos que vas a ocupar, y ahí aparece el 21, aquí dice que errores de cableado, y errores de rack, cero, cero, o sea que van a ser exactos, ajá, le ponemos O, y ya, este, lo digo cero, perfecto, entonces aquí, nos vamos a archivo, y nos vamos a, a exportar, exportar aquí, aquí exportas, para que tú saques la información, la información que va a llevar el, el control, aquí otra vez nos vuelve a repetir, un control, vas a necesitar un control, Piro Show, que es este, el cerebro, claro, que se crea un cerebro, y vamos a usar, módulos, cuatro módulos de estos, cuatro módulos, ajá, y aquí dice los pines que vamos a, ocupar, ocupar, son 18, entonces le ponemos, continuar, y ya aquí, le aparece ya, donde lo vamos a guardar, ya pues tú, tú ya lo guardas donde tú, tú crees, bueno, donde lo vas a encontrar, no, lo vamos a guardar en el escritorio, prueba uno, y aquí vamos a ver así, y ya aquí ya, vamos a, sale, ya he hecho, lo más importante, Néstor, que a veces nos sorprende, que pues este ya tiene callo, no Néstor, sí, pues es que ya es mucho, la explicación es muy rápida, bueno, algunas cosas las quiero hacer rápido, pero sí, no, nos metemos más, y vamos a, encontramos más, ajá, vamos a, sí, vamos a, entonces aquí, ya, te traes tu memoria, traes tu memoria, la metes aquí al puerto, pues sí, UCB, y, ya lo guardas dentro de tu memoria UCB, sí, lo guardas dentro de tu memoria UCB, vale, rápido, sí, sí, pues un show chiquito como este, pues es rápido, nos vamos a, pero no saben, qué tiempo se lleva, también, es el detalle, se ve sencillo, pero no, lo más increíble, que dice, hubo a Villarboz, para alta, dice que, grande recuerdo, el primer concurso de piromusicales del año 2005, con Tultepec, en los campos estrella, ah, sí, cierto, gracias, Pablito Alitas, desde Chahuento, el alto, está conectándose, gracias, también a, Pepo Solano, también de Chahuento, Jorge Benavides, Ávila, también está conectándose, desde Puebla, Estado de México, gracias, Puebla, Puebla, ahí, a todo, ahí de Puebla, ahí por ahí, por, Puebla, Puebla, entonces, ahí por San, Felipe, Tlaltepec, están comentando, no, no estamos cerca, pero, sí, ya, reaccionamos, disculpen, es una, un horror de, pero no, no Estado de México, es Estado de Puebla, ahí, San Felipe, Tlaltepec, ahora hay un saludito a todos, sí, ya tenemos el show, aquí guardado, entonces, ustedes se preguntarán, cómo van a saber que, que cada, cada monotiro, o cada pieza que, que nos pide el show, que vas a, que vas a poner aquí, cómo lo vas a hacer, entonces, aquí, también, te muestra el montaje, cómo lo vas a hacer, le pones aquí, en el archivo, le pones, imprimir reporte, hasta eso, ya lleva, para que ya, él te diga, en qué ángulo va a ir, te va a decir, en qué, en qué, este canal va a ir, y en qué módulo va a ir, cada cosa, entonces, te vas a dar cuenta, nos vamos a, espectáculo, David, es coloma, Melchor, campo, está conectando, buenas tardes, más que nada, hay que dar un reconocimiento, a todos los maestros, a los periódicos, que en su guardo, trabajo, se actualizan, no, nada más, en, en lo que es, la, lo, lo, lo funcional, no, más que nada, lo práctico, para, que no haya un, una equivocación, dentro de la, del, del espectáculo, no maestro, como ve, estoy bien, normal, si no, regreso, ya, ya, nos vamos a, nosotros ya vamos a escribir, para lo que va, lo que nos va a, este, mostrar, a ver si es, este, ajá, de hecho, ya, ya no tengo, ya ni lo he usado, desde la pandemia, no, no hemos tenido trabajo, no lo he usado, y ahorita apenas, este, vamos a ir, ya, es que, cada vez, este programa, cada vez se va actualizando más, que bueno, no, porque lleva, van a la vanguardia, no, o sea, van actualizándose, y ganando también, este, pues mucho, muchos conocimientos, no, también por acá, mira, Ángel Tavares, un saludito de allá, desde Aragón, Andrés Cortés Solano, también por allá, por el barrio de, de San Juan, felicidades, compadito, muy buenas tardes, están conectándose, si, mira, aquí ya es lo que te digo, este, ya aparece, ya, el show completo, aparece esta hoja, tú la puedes imprimir, y nos vamos a, que ya te dice, que pin va a ir, este, conectado, este, que es lo que va a ir, aquí dice, cometa rosa, colmina verde, y aquí el ángulo, pues los primeros que pusimos, fueron en el ángulo, en 0 grados, ahí parado, y en la posición 1, y va a ir en el riel, este sería el riel, todo sería el riel, este, el 1, y sería en el pin 1, y aquí, o sea, te va, te va indicando, cómo vas a ir poniendo los, los productos, o sea, es un cometa rosa, agarras el cometa rosa, el tubo que diga, cometa rosa, lo pones, sabes que va a 0 grados, lo pones a 0 grados, en tu base, y, y te lo jalas a tu riel, al pin 1, ya sería el pin 1, ya, ahí está armado, y así, secuencialmente, así, como te dice la hoja, se va a ir haciendo, si te dice a 45 grados, o sea, que se lo ha cortado, o menos 45 grados, ah, perfecto, menos o más, o más, ajá, entonces aquí ya te dice todo, todo lo que, o sea, que no va a venir un error, en este caso, para que, no, porque ya, todo el software, te lo da todo, y, es una ventaja, el software es una ventaja, de que, de que lo puedes hacer más fácil, y también, es, lo puedes hacer que, este, pues sí, es que, ya está muy, muy avanzado esto, al contrario, el conocimiento, se va avanzando más todavía, van ahora sí, al día, en todo lo que está trabajando, entonces vamos a, pues vamos a meter, ya metemos aquí, este, el formato que vamos a meter, al cerebro, si, nos vamos al cerebro, el cerebro, débil y lo bueno, aquí lo das al cerebro, si, lo encendemos, ya le da al cerebro, lo enciende, ya prende el, ahora sí, el, el masterful power, del firmes show, de ahí ya, este, nos aparece esa pantalla, sí, claro, ¿sabes? sí, sí, claro, por decir, el testeo del sistema, se llama prueba del sistema, es de que, tú ya cuando tengas todo tu show, vas a conectar, todos los módulos que vas a ocupar, y tú le vas a dar test del sistema, para que, para que te lea todos los módulos, que tú conectases, y que te marque en verde, así que, todo esto, si vas a ocupar unos 10, te tiene que marcar en verde, cuando tú le presiones ese botón, él lo, lo escanea, cuántos módulos están conectados, y te van a aparecer 10, ya pone 10, van a estar, completamente perdidos, ajá, o sea, ya sabes que tu show, está este, correcto, y cada pin, aquí, por decir, aquí te dice cada pin de este, por decir, aquí él es el 1, es el 1, el 2, aquí te va a decir hasta el 30, tiene 30, tenemos 30 pines, aquí también te tiene que aparecer todo en verde, si tiene alguna falla, te va a aparecer en rojo, ah, ya, te avisa, ajá, te avisa, porque los cerillos, dices que ni conectaron nada, eso también, se les pasa, y entonces ya, ya por decir, ya este, nos vamos para, para meter el show, el show, te regresas otra vez al inicio de la pantalla, metes tu 1 dentro del master, ya lo puedes evitar la, la este, la memoria, aquí también por decir, aquí en la orillita, te dice audio, tú le puedes meter igual a la memoria, que sea mp3 o wap, y ya este, tú le puedes poner música, pues ahorita no vamos a ocupar música, no tenemos bocina, entonces aquí, nos vamos a, aquí seleccionas la prueba, que vas a, vas a detonar la prueba, le pones cargar, y la carga al master, al master, home, otra vez, y aquí ya, viene, aquí, estos dos postes de aquí, son los que van, no sé, tal, italiano, Javier, Zúniga también, está conectándose también, por ahí, ya están conectando, gracias, pues italiano, de hecho, si, perfecto, entonces ya, está ya ahora sí, en la vanguardia, el equipo italiano, para hacer todo esto, referente a lo de las, y el espectáculo, aquí por decir, estos son los dos postes, que van a alimentar a estos, y aquí igual traes su poste, los pines, se conectan, se conectan, y aquí ya por decir, tienes todo, tu botón, por uno nada más, entonces aquí le das, en, salida de slab, si, este es un slab, se puede decir, y activas la salida, y aquí, esto es un poquito, ya es el peñón rojo, y aquí ya está recibiendo, este rojo, también que ya tiene corriente, que ya está conectado, entonces ya después, que cargas el espectáculo, y que conectaste a tus módulos, te vas a, lo que yo les decía, a testear, testeas el sistema, le pones aquí, en ID, y aquí ya, por decir lo que yo te decía, nos está detectando, que tenemos el módulo 3, esto no tiene una pantalla, como tal, que te diga, que módulo es, que yo los marco con, con un número, ajá, con masking, entonces, aquí ya te dice, que es el número 3, perfecto, vale, entonces ahorita no, no nos va a marcar nada, porque no tenemos nada, cerillos, cerillos, pero le tienes que poner aquí, aquí lo que te digo, aquí mira, aparece todo rojo, si tuviéramos algo, pues aparecería en verde, claro, otra vez, ya que checaste que todo está en verde, todos los que vas a ocupar, están en verde, te regresas otra vez a home, y, y aquí ya vamos a detonar, el, lo que acabamos de hacer, te vas a disparo automático, aquí en la pantalla, y empieza el show, ajá, y aquí, aquí te da este, aquí tendría que estar en verde, pero no tenemos, todos conectados, no se parece así, aquí le pones en armar, o sea, ya acabas de todo, ya va a ser la hora, sale, ya probaste tu música, ya tienes todo, le pones armar, y ya aquí ya, te está dando este, señal de que, una indicación, no, que tú ya, te prepares, porque ya este, ya se va a detonar, ya se va a detonar, entonces aquí tú le pones, le das la, ahí está, y le digan, ¿sabes qué pasó? ya, dáselo, y ahí empieza el show, ahí va el show, ahí te va marcando, que es lo que va detonando, detonando, ajá, y ahí por ser aquí, ahí está, no hombre, rápido, no? sí, pues eso, es rápido, pero, o sea, por así le digo, es un show muy chiquito, ajá, y cuando tú quieras uno más grande, por si no, pues ya este, un piromusical de esos de, en la feria, de la feria, ya, imagínate cuánta chamba no es, cuántos disparos no va a hacer esta cosa, que, que es increíble, ¿no? sí, y la verdad, este, pues este, es una explicación muy rápida, y, pues ahí está, es lo que, lo que sabemos, lo que sabemos hacer, a lo poco que sabemos hacer, porque no, todavía nos hace falta mucho, a veces falta mucho saber del equipo, porque de en sí, el equipo es muy extenso también, así como, pues tiene, puede, este equipo puede detonar a 4 kilómetros, ¡Dambé! y nada, medicamente, con cable igual, y tiene para, tiene para que te aguante este, te aguanta este, son 126 módulos que te aguanta este, ¡Híjole! increíble, ¿no? ajá, entonces, son, son muchísimos pines, ajá, y tú puedes hacer este, la verdad, un show muy grande con este, este equipo, ¿no? con este equipo, o sea, así ya es, es más profesional, claro, dice aquí José Solano, que hay equipos inalámbricos, me imagino, me imagino que, Piro Show, es uno de los que, ellos quisiera preguntar, que tan seguro es detonar, inalámbricamente en un evento, y bajo la frecuencia, trabaja, inalámbricamente, dice, si, claramente, haz de cuenta, que, tú compras tus antenas, aquí al master, tú le vas a poner tu antena, si, y, ya que te digas, no, pues vas a detonar un kilómetro, igual, este, lleva su antena, bueno, lo que me han explicado, que, es muy segura, porque es como una, solamente, Piro Show, compró, este, tres, tres, o cuatro líneas, de frecuencia, de frecuencia, de radiofrecuencia, ellos los compran, para su equipo, si, para su producto, venderlo, ya tengan algo, seguido una frecuencia, que no invada, ajá, que no, no tenga interferencia, interferencia, ah, ya entendimos, es como una, es como las, de los radios, de los militares, ah, si, tienen su misma frecuencia, como los de aquí de Tulte, los de Tulte, no, este, tienen su misma radiofrecuencia, segura, o sea, para que, no se metan muchas frecuencias, o sea, en este caso, no se contaminen, le podemos decir, así es como, entonces, si se contamina, en un, así como dices, en un, este, en un equipo, si se llega a contaminar algo, no te dan, no te llegan los módulos, o sea, no, no es de que te va a detonar, ni nada, pero no te va a leer los módulos, híjole, ajá, entonces, es muy segura, porque Piro Show, ha comprado sus, este, ya propias, ya de cuenta que, que, por decir, yo tengo mi antena, tengo mi antena aquí, y está la otra antena, esas dos van a tener la misma, por decir, el número, el número, el uno, entonces, yo, yo, tengo otro equipo igual, al, al mío, que igual va a detonar con esa, este, con este, con mi inalámbrico, sale, pues, está el, está el número dos, también, o sea, ellos te lo dan, o sea, te dicen, no, sabes qué, este, tus antenas las vamos a poner a número uno, a ti, y a ti el número dos, para que no se, no se revuelvan, no se revuelvan, las frecuencias, y es muy seguro, porque, pues sí, así como te explico, me han explicado, que son como, radiofrecuencias de radios, porque en caso de, otros, son por wifi, o, sí, claro, o así hace, no hay una, este, sí, pues en wifi, pero si ahí está Cobra, este, como, es como wifi, parecido, hay mucha interferencia, pues, pues sí, es, nada más que, Cobra, sí, es todo inalámbrico, eso no puedes, no puedes hacerlo alámbrico, o sea, ese sí es inalámbrico, totalmente, cada, cada módulo, cada módulo de estos, tiene su antenita, tiene su pantalla, y o sea, tiene una, se ve más, más mejor, no, porque, pues sí, esta pantalla, pero, este equipo sí está más, es más, como dice, que es más, este, rígido en el trabajo, y más, no, pues sí, robusto, porque con lo, ahorita ya, por decir, ya no es este, de que el equipo sirva o no, con cualquier equipo que tú tengas, adelante, puedes hacer magia, o sea, sí, o sea, porque yo he visto, claro, ya no, ya no depende del equipo, depende de una, de la persona, del muñeco, dice, así que sí, claro, si tú no sabes hacer bien tu trabajo, o no sabes ocuparlo, pues ahí sí ya, ya este, sí, perfecto, todos los equipos son muy buenos, sí, todos, claro, así como te digo, nada más, depende de la persona, que esté atrás del equipo, porque sí ya, hay muchas veces que hablan, mal de tal cosa, y así, no, es que no me dio, que estuve apriete y apriete de acá, y nunca, no, pues es que no lo hiciste bien, yo creo, claro, ajá, no, pues como crees, el equipo yo creo, le digo, no, yo digo que ya es este, es el muñeco, sí, claro, este, Rob Portugués está conectándose, Blanco Urbán, Juan Sánchez también está conectándose, gracias, buenas tardes, Kat González también un, este, un saludito, Lili Urbán también, Lili Urbán también, felicidades a todos que se conectaron, y, pues es un, gran, este, logro del maestro, Oviedo Vázquez, Israel Bravo, también, Juancho Urbán también está conectándose, ese gran autotrabajo de un, gran maestro, que en su caso, tiene otro, ahora sí, a la disciplina de la tecnología, ¿no?, algo para innovar. Sí, la verdad a mí ya me, me tocó este, esa la innovación, bueno, yo cuando empecé a aprender, ya, me llegaron los equipos, o sea, yo ya entré directamente con equipos, o con software, anteriormente me platicaban, por decir, el primer concurso, como dicen ellos, era, este, poner, este, no, pues ahí, tenías conectado a la luz, y estar ahí, en chinga, no, pues que ya ponías tu cronómetro, sale, trae el segundo, ya era la tonalidad donde tenía que llegar, ahí le dabas, le metías la calabija, o que tú querías, o, lo hacías tus cosas, o sea, había botoneras que, o, se les llamaba botoneras, unas donde tenía así, por decir, estaba aquí, por decir, aquí tienes dos cables, y cada botón, o sea, cada vez que le apretabas el botón, iba detonando el uno, el dos, el tres, así, ah, perfecto, o sea, no, 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 Alejandro Veradí, desde Coajimalca, Ciudad de México, Coajimalpa, perdón, Ciudad de México, está conectándose, gracias, es que tenemos una interferencia, también, por ahí, las, eh, 12, corto, se nos, llegué, ahorita que tenemos un trabajo, entonces, Felicidades maestro, que le guste agregar, mandar un saludo aquí, maestro, dígame, no, pues sí, a todos los maestros, de los perióticos, a todos en general, a todos y a todos los diseñadores, que sí, hay diseñadores muy buenos, sí, pero pues no, sí, hay otros que diseñan diferente, hay otros que, y con todo respeto, gran trabajo que han hecho, también, sí, sí, la verdad es que, estar tras la computadora, varias horas, o, o un ratote, se dan de cuenta, que sí, digan que te guste, si tú estás todo un día, en la computadora, yo digo que sí, si te cansa la vista, o te deslizas, no es nada como decir, no, pues que ya están en la computadora, y ya, nada más llegas, y, no, sí, la verdad es que estar en la compu, de esos diseñadores, que sí, se levantan, se les rifan, y pues ahí está, que, un saludito a todos ellos, no, que salgan, que salgan más, mejores diseños, perfecto, dale, luego nos vemos, hecho, saluditos, maestro, feliz día, eso, al contrario, muy amable, por sus, las bendiciones, y, pues, todo lo que tenemos en Tultepec, un gran maestro, Edgar Oviedo Vázquez, originario de Santa María, de Tultepec, Estado de México, felicidades, gracias, pasen este ente día, gracias, hasta luego.